Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Te siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán que estemos separados tú y yo Te quiero para mí, cada momento estoy pensando en ti Te estoy queriendo sin paz, solo en tus brazos que vi Desde el momento que te conocí, cambió mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti, siempre a tu lado te he seguido fiel Cómo se quiere a la libertad, cómo se quiere el calor del sol Cómo se quiere el fuego del hogar, más que a la vida te he querido yo Te quiero para mí, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos soy feliz Te quiero para mí, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos soy feliz Tú no estás, solo en tus brazos soy feliz Tú no estás, solo en tus brazos soy feliz Para vivir Para vivir Te quiero para mí, cada momento estoy pensando en ti